El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile, Andrés Tagle, ha presentado el segundo boletín oficial sobre la elección de los miembros de la Convención Constituyente que los chilenos han votado este fin de semana en las urnas y con más del 81% escrutado, la lista de independientes y la oposición obtendrían mayoría. En este sentido, los candidatos de las 83 listas independientes concentran el 35,68% de los votos. Seguidos de la lista oficialista, vamos por Chile, que aglutina el 20,88% de los sufragios, un dato que ya ha sido valorado por Sebastián Piñera. No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía. Les siguen la lista de apruebo dignidad con el 18,58% de los votos y lista de la prueba con el 14,64%, según recoge una emisora local, en unos resultados que suponen una caída de los partidos tradicionales. El recuento ha comenzado en Chile tras el cierre de urnas de una megaelección histórica en la que los chilenos estaban llamados a elegir alcaldes, concejales, gobernadoras regionales y miembros de la Convención Constituyente, encargada de redactar la próxima Carta Magna del país.